Entre las Voces de lo Desconocido Presenta Herencia Nahua, Historia de Terror Escrita por Tom Aguilar No creía lo que se decía de mis padres Pensaba que solo eran chismes y calumnias de la gente del pueblo Desde que tengo uso de razón Mis padres se han dedicado al negocio de la medicina herbolaria Mi madre recibía a la gente que llegaba Por ciertas curas y medicinas de hierbas y pociones Mi papá salía a buscar las hierbas y raíces que mi madre utilizaba Para toda esa clase de cosas Mucha gente se curó Pude ver gente que llegaba Y le agradecía a mi madre la gran ayuda que ella les daba A mí, mis padres me tenían al margen de todo eso Ellos deseaban que me fuera bien en la vida Siendo algún profesional Y yo la verdad No quería ser como ellos O dedicarme a eso En la escuela me gritaban Hijo de brujo Me decían el nagualito Y una serie de más humillaciones Como odié mi vida Y la vida que me daban mis padres A pesar de que no pasé hambres o penurias No me era grato vivir con ellos Por las tantas burlas y cosas que decían de ellos Pasaron los años Y llegué a la secundaria con casi 14 años de edad Y aún así seguían las burlas Aunque ya no me importaba mucho Nada de lo que dijeran de mis padres o mis hermanos Pero esta vez Alguien me propuso Que investigara a mis padres Que los espiara y me diera cuenta Que era A lo que verdaderamente Ellos se dedicaban La duda había sido sembrada Y no desde ahora Sino desde hace ya mucho tiempo Tenía esa intención Pero por alguna u otra razón No había podido concretar mis planes De ver realmente a lo que mis padres se dedicaban La gente decía Que mis padres eran naguales Que llegado a un momento De alguna curación Que tenían con alguna persona Ellos Principalmente mi madre Tomaba una forma Verdaderamente increíble de creer Que solamente personas que estaban ahí Podrían decir la verdad Las que ya habían presenciado ese hecho Podrían afirmar que verdaderamente Mis padres eran naguales Y ellos presenciaron Cómo se transformaban en animales Lo extraordinario de esto Es que en el pueblo No había una sola persona Que los hubiera visto Solo hacían esto con personas Que llegaban de fuera Creo que porque sabían Que sería un desastre Si los del pueblo Se dieran cuenta de sus poderes Aunque mucha información Se filtró de estas mismas personas Que salían de mi casa Una noche Decidí espiar Una sesión Que tuvieron Con una pareja Que venía de lejos Me di cuenta Que pasaría esto Porque esas personas Jamás las había visto Por aquí Y como decían Que solo hacían esto Con personas Que no fueran del pueblo Entonces creí Que sería el momento adecuado Verdaderamente No conocía muy bien El cuarto por dentro Pero sabía que había Un altar Con una santa muerte enorme Y unos que otros santos también No puedo decirles cuáles Porque no los conozco Solo sé que me impactó La estatua de la muerte Era enorme Y esa fue una de las causas De no entrar ahí Ya que me daba miedo Entonces Atrás del altar Había un poco de espacio Donde yo fácilmente Podría estar ahí parado Y poder observar Todo lo que ahí pasaba Y si algo pasara Que se dieran cuenta De mi presencia Por ejemplo Yo podría esconderme Debajo de la mesa Yo solo esperaba La visita De alguien desconocido Para poder esconderme Antes de que ellos Entraran Y así lo hice Al ver llegar A esa pareja A mi casa Rápidamente Me escabullí Al cuarto Sin ser visto Fui Y me acomodé En el lugar Donde ya previamente Sabía que podría estar Y esperé Les aseguro Que en ningún momento Observé la imagen De la muerte Solo entré E inmediatamente Me escondí Detrás del altar Estaba oscuro Solo las luces De las tantas Veladoras encendidas Hacían posible Ver lo que ahí Podría suceder Estuve no sé Cuánto tiempo Esperando El sudor Escurría Por mi frente Sentía mucho calor En ese momento Tal vez por el nerviosismo Y el miedo De ser descubierto Hasta que de pronto El sonido De la puerta Al abrirse Se escuchó Y el sonido De voces Con ella Mi madre Dijo Por favor Siéntense En esas sillas Que están ahí Yo estaré A un lado Del altar Mi esposo Estará en medio Cuidando De todos Pero más De ustedes Como les vuelvo A repetir Esto que van A presenciar Es muy fuerte En el pueblo No hay nadie Absolutamente Nadie Que haya presenciado Esto Y todas las personas Que han venido A verme Para remediar Algún problema De salud Financiero O demás problemas Les he suplicado Que se mantengan En esos lugares Que no se levanten Por nada Por nada Del mundo Que no traten De salir Que si no están Seguros De aguantar Lo que van a ver Tienen aún La oportunidad De salir de aquí Antes de que suceda Porque cuando Mi esposo Cierre esa puerta No habrá marcha Atrás Así que Díganmelo ahora Harán caso De mis instrucciones La pareja Al unísono Dijeron Que estaban De acuerdo En lo que Mi madre Decía Que estaban Dispuestos A llegar A cualquier Precio Que necesitaban Terminar Con el problema Que los estaba Afectando Desde hace Muchos Años Adelante No se preocupe Nosotros vamos A aguantar Sea lo que sea Ok Dijo mi madre Después le dijo A mi papá Amor Ya puedes Seguir adelante Mi padre No dijo nada Solamente Fue hacia mi madre Y se inclinó Para levantar Una cadena Que escuché Me asomé Un poquito más Y pude observar Como le puso Un cinturón De seguridad En la cintura Y cuello De mi madre Les aseguro Que ya En ese momento Quería gritarle A mi padre Y a mi madre Que yo estaba Ahí Que me dejaran Salir Porque no Quería ver Nada De lo que Ahí iba A suceder Pero mi garganta Ya estaba Sin voz La sentía Tan seca Y llena De una Amargura Terrible Estaba Petrificado Y aún No pasaba Lo peor Después De que Sujetó A mi madre Fue hacia La puerta Y también La atracó Ese cuarto No tenía Ventanas Solo tenía Una puerta Una posible Salida Y ya Estaba Sellada Nadie Podía Entrar Y nadie Podría Salir El cuarto No tenía Luz Artificial Solo Lo que Las luces De las Veladoras Regalaban Era Todo Lo que Se podía Iluminar Mi Padre Fue hacia La pareja Y les Volvió A repetir Por favor No se Muevan De sus Asientos Si quieren Cerrar Los ojos Ciérrenlos Pero no Se muevan De sus Asientos Yo estaré Pendiente De ustedes Camino Al medio Entre Mi Madre Y La Pareja Y Ahí Se Quedó Esperando Ya Lo que Mi Madre Iba A Ser Mi Madre Comenzó Una Oración Como Si Llorara Como Si Fuera Entrando A Un Trance Que La Hacía Temblar Completamente Se Escuchaba El Sonido De Las Cadenas Movidas Por Ese Temblor Poco A Poco Su Voz Fue Cambiando De Aquella Dulce Voz De Mi Madre A Una Voz Diferente A Una Voz Grave Como Si Fuera De Algo Sumamente Malo Después De Unos Gritos Que Jamás En Mi Vida He Escuchado Que Jamás Pensé Que Una Persona Pueda Gritar Los Oídos Me Zumbaban Tuve Que Tapármelos El Sonido Era Muy Fuerte Al Mirar A Las Personas También Noté Que Taparon Sus Oídos Mi Madre Comenzó A Cambiar Era Increíble Lo Que Yo Estaba Mirando Mi Madre Se Estaba Convirtiendo En Algo En Algo Que Aún No Se Veía Muy Definido Ella Cayó En El Suelo Mi Padre La Miraba Con Unos Ojos Muy Abiertos Como Si Tuviera Mucho Miedo Creo Que Él Aún Tenía Miedo A pesar De Hacer Esto Todos Los Días O No Sabría Cuántas El Rostro De Las Personas Que Estaban Ahí Podía Ver Cómo Habían Cambiado El Terror Que Proyectaban Me Lo Hacían Sentir Me Lo Hacían Saber Con Solo Verlos Y Yo Me Moría De Miedo Sentí Algo Caliente Escurrir Por Mi Entre Pierna No Había Podido Controlar Mi Miedo Con Mi Garganta Cerrada Mi Boca Sellada Mi Respiración Sumamente Acelerada Pude Observar En Lo Que Mi Madre Se Convirtió Ella Era Un Enorme Perro Pero Un Perro Sumamente Agresivo Sus Ladridos Llegaban Hasta Lo Más Profundo De Mi Mente De Mi Corazón De Mis Huesos La Cadena Lo Sostenía En Su Lugar Faltaba Un Metro Para Que Ese Perro Pudiera Atrapar A La Pareja Que A Gritos Pedían Salir De Ahí Y Mi Padre Trataba De Calmar Los De Pronto Ese Perro Habló Y Les Dijo Estaban Conscientes De Lo Que Aquí Iba A Pasar Ahora Es Tarde Para Echarse Atrás Hoy 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 No Están Con Esa Mujer Ahora Están Conmigo El Demonio Más Poderoso Que Podrían Ustedes Conocer Vinieron A Hacer Un Trato Y Yo Se Los Voy A Cumplir Derramen Su Sangre Y Yo Les Haré Cumplir Todo Lo Que Ustedes Desean Mi Padre Sacó De Entre Sus Ropas Un Afilado Cuchillo Y Se Lo Entregó Al Y Les Dijo Córtense Y Derramen La Sangre El Hombre Dijo Yo No Deseo Esto Me Arrepiento De Haber Venido Aquí La Pareja Del Hombre Lo Miró Con Una Mirada Cruda Y Le Dijo Rafael Ya No Es Tiempo De Cobardía Venimos Aquí A Esto Ahora No Me Vengas Que Eres Un Cobarde Dame Ese Cuchillo El Hombre Lloraba Como si Fuera Un Niño Solo La Miró Y Le Entregó El Cuchillo Sin Más La Mujer Lo Tomó Y Lo Puso En Su Mano Y Se Hizo Un Corte Un Tomó La Mano De Su Pareja Y Sin Piedad Lo Cortó Soltando La Sangre Abundante Y Cayendo Al Suelo Después Mi Padre Les Dijo Que Estiraran La Mano Y Que La Mantuvieran Así Mientras La Bestia Se Acercó Y Abrió Su Hocico Desde Donde Salió Una Lengua Larga Que Dio Cuenta De La Sangre Que Brotaba De Las Heridas Y De Las Que En El Piso Se Había Derramado Después Más Ladridos Y Aullidos Gritos De Terror Y De Dolor Que Se Mezclaban Lo Último Que Escuché Que Habló Ese Perro Fue Todo Ha Sido Resuelto Después Cayó Al Suelo Acompañado De Los Gritos De La Pareja Y De Un Aire Que Apagó Todas Las Veladoras Se Quedó En Oscuridad Los Gritos Se Terminaron Cuando Mi Padre Encendió Un Cerillo Y Comenzó A Prender Las Veladoras Poco A Poco Creí Que Me Vería Pero No Logré Ser Visto Después Con Un Trapo Fue A Ver A Mi Madre Que Ya Había Vuelto A La Normalidad Y La Cual Tapó Ya Que Estaba Desnuda La Lo Que Ahí Había Pasado Mi Padre Ayudó A Mi Mamá A Levantarse Del Suelo Le Quitó Los Cinturones Y Después La Sentó En Una Silla Después Mi Madre Dijo Lo Que Aquí Pasó Aquí Se Queda No Quiero Decirles Lo Que Podría Pasar Si Ustedes Van Allá Afuera A Decir La Pareja Aún Con La Voz Temblando Dijo No Señora Prometemos Jamás Decir Nada De Lo Que Aquí Ha Sucedido Creemos Sinceramente Que Nos Ha Ayudado Y Que Saldremos Pronto De Nuestro Problema Ahora Ya Pueden Salir Mi Esposo Les Dirá Lo Que Tienen Que Hacer Gracias Que Tengan Una Buena Vida Mi Padre No Dijo Nada Solo Se Fue Hacia La Puerta Abrió Y Salió Con La Pareja La Puerta Se Quedó Semi Abierta Yo Esperando A Que Mi Madre Saliera Para Yo También Salir De Ahí Inmediatamente No Aguantaba Más Pero Mi Madre Volvió A Hablar Hijo Crees Que No Sabía Que Estabas Aquí Crees Que No Sé Lo Que Has Pasado Todo Este Tiempo Yo Sé Todo Hijo Porque Fui Como Tú Mi Madre También Fue Así Y Tú Ahora Sé Que También Serás Así Yo Sin Palabras Aún No Dije Nada Solo Observé Como Mi Madre Se Levantó De La Silla Y Salió Por Esa Puerta Y Antes De Ir Se Dijo Cierras La Puerta Después De Salir Hijo La Realidad Me Alcanzó Todo Era Verdad Y Y Aún Peor Herencia Nahual Historia De Terror Escrita Por Toma Aguilar Relatada Por Entre Las Voces De Lo Desconocido Entre Las Voces De Lo Desconocido Te Deseo Buenas Noches Deseo H� De ... De